Hola que tal amigos de Zona Franca, como siempre un gusto saludarlos, nos encontramos en los picks de la NFL, ya la semana 8, ya prácticamente la mitad de la campaña se nos ha escapado como agua entre las manos, rapidísimo ya, lo que ha sido esta temporada 2024-2025 y sin duda se empiezan a separar los equipos buenos de los no tan buenos y esta semana justamente tuvimos una gran exhibición por parte de los Leones de Detroit que se están consolidando como uno de los equipos más fuertes dentro de la conferencia nacional, mientras que los jefes de Kansas City siguen con su marca invicta durante toda esta semana, sin duda consolidándose como el gran favorito, así es de que si desde hoy quiere hacer sus apuestas de los picks del Super Bowl, esa sería la recomendación que yo le haría, jefes de Kansas City y Leones de Detroit que están teniendo sin duda una temporada que ha sido inolvidable como lo fue hace algunas campañas, la campaña anterior que estuvieron muy cerquita de llegar al Super Bowl pero se quedaron a un pasito, pues bueno vamos a platicar de esta semana 8, no sin antes recordarles que van a aparecer los resultados de lo que ha sido toda esta semana, los mejores partidos por supuesto que se han disputado, nosotros vamos a analizar 4 juegos con números y cifras para si a usted le gusta el tema de los números, si ha ido anotando quienes son sus jugadores favoritos, tenga más o menos pues todo el contexto de cómo ha sido esta semana número 8 y es que se disputaron varios juegos, los Rams ante los vikingos de Minnesota que tuvieron por supuesto la victoria, el equipo de los Rams, un duelo parejo también como fue el de los cafés de Cleveland ante los Ravens, perdón, dando la sorpresa los cafés de Cleveland y ya que hablábamos de los leones de Detroit justamente vamos a ver su desempeño un duelo en el que ganaron 52 por 14, es una cantidad de puntos importante, Jared Goff tuvo 85 yardas, completó 12 de 15 envíos y 3 pases para anotación, ha sido importante lo que ha hecho justamente el Mariscal de Campo que además ha estado liderando a esta ofensiva de destacarse y póngalo, póngalo entre sus números en su fantasy fútbol si usted gusta Yamir Gibbs que está teniendo una participación increíble con los leones, 127 yardas en este juego acumuló 11.5 yardas por acarreo, además que tuvo una anotación en el caso de los titanes aunque los vapulearon Mason Rudolph que usted recordará porque fue el Mariscal de Campo de los aceleros de Pittsburgh, logró tener 266 yardas en el tema de la defensiva, quizá pueda ser ahí alguna situación con los leones que les pueda costar más adelante, tuvo un pase para touchdown pero dos intercepciones por parte de Mason Rudolph y además tuvo una anotación también de por la vía terrestre mediante el acarreo este Mariscal de Campo que sin duda estaba en la vista cuando formaba parte de los aceleros, ahora con los titanes no le fue nada bien en este duelo. En otro de los encuentros que también se estuvieron realizando, otro equipo que puede hacer ruido en la conferencia americana son los Bills de Búfalo que estuvieron enfrentando a los halcones marinos de Seattle, en este caso Jeno Smith, el Mariscal de Campo de Seattle, tuvo una intercepción, no tuvo pases de anotación y logró acumular 212 yardas completando 21 de 29 envíos, sin duda es un número importante pero no le alcanzó ya que los Bills tuvieron otra jornada destacada, por supuesto Josh Allen con 283 yardas acumuladas, casi se quedó cerquita de llegar a las 300, tuvo dos pases para anotación y por supuesto una intercepción. También el que está en plan grande y si usted apuesta por los corredores, James Cook quien tuvo dos acarreos de anotación, 111 yardas sin duda en el juego, es otro de los corredores por los que pudiera usted apostar esta temporada que está teniendo una muy buena campaña. Ya hablábamos de los jefes de Kansas City y es que hoy que llegamos a la mitad de la temporada, estamos hablando justo de los equipos que pudieran llegar al Super Domingo, tuvieron un partido difícil contra los Raiders de Las Vegas, el récord totalmente disparejo, los Raiders dos ganados nada más esta campaña por seis derrotas, mientras que los jefes tienen siete partidos ganados de manera consecutiva. Aquí Minsho, que es el Mariscal de Campo de Raiders, completó 209 yardas, dos pases de anotación, en términos generales buenos números para este jugador, mientras que Patrick Mahon, 262 yardas, a lo que nos tiene acostumbrados, dos pases de anotación y una intercepción en este juego. Kyle Hunt logró también tener un acarreo Karim Hunt de anotación, solamente 59 yardas en el tema del corredor. Travis Kelsey, que es el ala cerrada, que todos conocemos por este tema, porque es el señor Swift, por ser el novio de Taylor Swift, tuvo 90 yardas en cuanto al tema de recepciones, una anotación, entonces, para el señor Travis Kelsey con los jefes de Kansas City. 27 por 20 fue el resultado de este duelo, donde se llevaron la victoria al equipo de los jefes de Kansas City, un juego, por supuesto, destacado. El domingo por la noche estuvieron jugando los 49 de San Francisco ante los desinflados vaqueros de Dallas, que sabemos tienen mucha afición en nuestro país, pero las cosas no le han salido. Brooke Purdy tuvo 260 yardas por aire, completó 18 de 26 envíos, para este caso, con lo que hemos estado comparando con otros mariscales, quizá el porcentaje no es muy alto, pero está siendo un jugador efectivo. En este caso, Isaac Guerendo marcó, bueno, logró anotar un touchdown mediante la vía terrestre y otra vez, uno de los receptores favoritos de Purdy. George Kittle, que usted, si también le gusta el tema de los receptores que anotan en algún juego, no deje de apostar por Kittle, que tuvo 128 yardas, 6 recepciones, un promedio de 21.3 por partido. Debo Samuel, que también es de los receptores favoritos de Brooke Purdy, tuvo 71 yardas, 17.8 en el acumulado por recepción. Esto es lo que atañe al partido de los 49 de San Francisco ante los Vaqueros de Dallas, que sin duda son de los equipos favoritos, de los que más aficionados tienen en nuestro país y que tuvieron justamente la participación en la semana anterior. Pues sin duda se está ya llegando a la parte final de esta temporada, se está llegando a la parte final de esta campaña y lo que estamos viendo también son a los equipos que están buscando llegar al Super Domingo, pensando en también tener un buen cierre de campaña. Vamos a cerrar con los Steelers ante los gigantes. ¿Por qué? Porque este plus es mío, porque le vamos a los Steelers, por lo menos yo, y tuvieron un buen partido ya con el señor Russell Wilson en los controles. 278 yardas, 28 envíos, 20 completados, un pase para anotación. Siempre está teniendo mejor participación Russell Wilson en las segundas mitades con los acereros y esto le está ayudando también. Calvin Austin fue uno de los jugadores que logró la recepción y por supuesto la defensiva de los Steelers que han estado funcionando ya sobre el final de los juegos. Tuvo una intercepción ya cuando se cerraba el último cuarto de Benny Bishop que apareció finalmente desde el perímetro para lograr quedarse con ese balón. Esto en cuanto a lo que respecta a la semana 8 de la NFL y bueno, para finalizar les parece si vamos dando algunos de los resultados que nosotros especulamos para la jornada, para la semana 9 que se estará disputando ya justamente este fin de semana y que bueno, nos tiene preparada una sorpresa por supuesto ya con los equipos que están jugando dentro de la NFL. En un momento más vamos a dar justamente los partidos que se estarán disputando en la semana 9 y que nosotros podemos dar el resultado. Sin duda se vienen juegos interesantes. Vamos a tener a los Jets frente a los Texans. En este caso los Texans están subiendo. Los Jets vienen de subir una derrota muy grave ante el equipo de Nueva Inglaterra que no le ganaba nadie. Entonces vámonos por los Texans. Sainz que viene a la baja. Panthers que también está mal. Yo creo que aquí Santos se puede recuperar. Los Commanders contra los Gigantes de Nueva York. Me parece que aquí los Commanders que están peleando por la parte alta de su división se pueden llevar la victoria. Bills ante Dolphins. Un duelo parejo pero Bills se va a llevar la victoria por más de 7. Los Browns contra los Chargers. Browns viene de ganar su último juego. El más reciente ante los Cuervos de Baltimore pero su récord sigue siendo negativo. Los Chargers viene un poquito mejor. Vamos a darle la victoria a Chargers por poco puntaje. Los Titans y los Patriots. Los Patriots aunque vienen de ganar no andan bien. Entonces los Titans van a ganar por más de 3 puntos. Falcons contra Cowboys. Este juego está parejo. Creo que aquí los Cowboys pueden reaccionar. Se lo vamos a dar a los Vaqueros de Dallas. Bengals contra Raiders. Bengals creo que es un equipo que puede llevarse la victoria. Los Ravens contra los Broncos. Ravens se va a recuperar en este juego y va a volver a ganar. Cardinals contra Bears. Yo creo que aquí Bears, perdón. Aquí yo pienso que Cardinals se puede llevar el triunfo. Viene justamente de conseguir un triunfo muy cerrado en esta última semana. Las Águilas contra los Jaguares. Jaguares muy irregular. Águilas levantando. Creo que Águilas puede quedarse con el triunfo en este juego. Rams contra Halcones Marinos. Vámonos por los Rams. Los Packers contra los Lions. Ya decíamos los Leones de Detroit. Vienen muy bien. Los Packers son de sus rivales más fuertes. En este caso de las rivalidades más tradicionales. Lions se va a quedar con la victoria. Sin embargo, los Vikingos contra los Potros. Vámonos por los Vikingos de Minnesota. Y los jefes de Kansas City que estarán cerrando en el juego ya de lunes por la noche. Le van a ganar sin duda alguna a los Bucaneros de Tampa Bay. Y van a continuar con esta racha. Van a llegar a 8 y 0. Estos son los resultados que damos para la semana 9. Estos fueron los picks de la semana 8. Nosotros los invitamos a que no se despeguen de Zona Franca porque continuaremos con los picks la próxima semana.